Regresamos con información y esta vez, Agu, te invito a que vayamos al interior de la provincia. No solamente para, en imágenes, vamos a estar conociendo algunas imágenes, sino conocer esas historias que están repletas de vocación. Estas imágenes que estamos viendo se tratan del entorno de la Escuela 233 de la localidad de Santa Bárbara, departamento de Valle Grande, y así amanecieron en la jornada de hoy, repletas de nieve. El tema es con muchísimo frío, con las inclemencias del tiempo que juegan en contra muchas veces, no solamente con el frío, sino también lidiar con el calor. Y ahí están esas personitas, esos angelitos que se paran ahí, repletos de vocación, porque tienen que formar, forjar la vocación. Estamos con Pablo Segovia, él es maestro de la Escuela 233. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Pablo, estamos viendo estas imágenes que enviaron hoy en la mañana. Se despertaron con mucho frío y todo blanco. ¿Cómo fue despertarse así? Sí, sí, fue algo que nosotros ya, a medida que van pasando los años, yo ya estoy hace ocho años en la escuela, así que ya nos tocó varios años el tema de la nieve, el frío, el agua-nieve. Entonces, como que para nosotros es algo más normal, digamos, ¿no? Sí. Así que sí, mucho frío. La nieve comenzó el día sábado, el sábado, tuvo sábado, domingo, lunes y martes. Así que, mucho frío encerrado en la escuela, en la habitación, no podemos salir a ningún lado. Así que, bueno, bien frío. Ahora, Pablo, ¿vos de dónde sos? Yo vivo en Libertador, yo vivo en Libertador. ¿Y qué te llevó a ser docente maestro rural? Y estuve muchos años trabajando por varias localidades, bueno, hasta que me tocó la oportunidad de hacerme titular en la escuela 233, en Santa Bárbara. Así que, bueno, era un desafío muy grande en ese momento. Es una escuela que está muy alejada. Es una escuela que únicamente se llega caminando. Son unos aproximadamente 13 a 15 kilómetros a la escuela. Entonces, es sinceramente un sacrificio grande. Pero, bueno, son ya varios años que estamos ahí. Pero, bueno, como siempre hablamos con los docentes. Bueno, es una vocación grande que tenemos, que nos gusta. Nos gusta estar ahí, estar con los niños, con nuestros alumnos. Así que, sinceramente, es algo que, más allá del sacrificio, lo disfrutamos mucho. Sinceramente. Ahora, vos nos contás esto y me imagino 13 kilómetros de recorrido a pie. ¿Cómo es la modalidad de la escuela? ¿Cuánto tiempo están ahí? Es escuela albergue, me imagino. ¿Cómo conviven en el día a día? Sí, sí. Al principio hacíamos semanal, como en la mayoría de la escuela de la provincia, de lunes a viernes. Entonces, subíamos los domingos para poder llegar a la noche y trabajar el lunes. Y bajábamos los viernes. Hace unos tres años empezamos a implementar la modalidad de estar 20 días en la escuela, días corridos, y bajar y descansar el resto del mes, para poder también tener tiempo nosotros, de hacer algún trámite, estar un poco más tiempo con la familia. El camino también es muy complicado, son kilómetros que es todo subida, no es llano, entonces, se demora seis horas. También depende el clima, si hace calor, hace frío, no agarra la lluvia. Entonces, dependemos de varios factores climáticos también, el recorrido del tiempo que podemos hacer. Entonces, se empezó a implementar esa modalidad y, bueno, hasta el día de hoy, bueno, lo seguimos haciendo. Justamente ahora hemos bajado porque hemos subido el 9 de mayo y hemos bajado justo hoy. Así que, bueno, estamos recién llegados, así que... Ahora, Pablo, siempre dicen que el maestro es como un segundo padre, ¿no? ¿Cómo es la vida de ustedes? Porque ustedes literalmente conviven con los chicos, me imagino, no sé, a alguno a la noche le da miedo, extraña, hasta se pueden enfermar, le duele la panza. ¿Cómo es la organización de ustedes ahí? Y sí, 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 sinceramente son... He tenido la oportunidad de trabajar en otras instituciones, en Libertador, en Caimán, San Pedro, así, pero bueno, uno va, cumple su horario, cumple con su trabajo y regresamos a nuestras casas. En este caso es muy diferente. Llegamos desde el primer día y estamos las 24 horas en la escuela, vivimos en la escuela, estamos todo el día... O sea, es más, creo que estamos más tiempo en la escuela, en la institución que con nuestras familias, sinceramente. Entonces pasa a ser algo muy, digamos, muy extraño, digamos, ¿no? En la docencia de estar más tiempo en la escuela que estar en nuestras casas. Entonces, sinceramente, algo lindo y también a la vez un poquito sacrificado porque dejamos nuestras familias, ¿no? Entonces, bueno, y bueno, los chicos demandan, demandan tiempo y uno tiene que estar pendiente, tiene que estar todo el día, a veces se enferman, a veces no van y uno también cumple otros roles y no solamente de docente, ¿no? Entonces, es algo lindo, que en mi caso, digamos, lo tomo de esa manera, así que es algo así. Pablo, desde ya, te agradecemos este ratito, este tiempito que nos diste como para imaginarnos lo que es estar ahí en ese lugar inhóspito muchas veces. Y por supuesto, te agradecemos la vocación que tenés vos como todos los docentes rurales. Gracias. Gracias.